El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar Si un día me has de querer Te dejes apresurar El mundo se va a acabar Si un día me has de querer Te dejes apresurar No desarmar Como el diablo Y si no es cierto La residencia Se va a acabar Se va a acabar Y tú crezando Si me das la maridito El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar Si un día me has de querer Te dejes apresurar El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar Si un día me has de querer Te dejes apresurar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!